exclusivo para malocorita.com el maniático de este lado, el tipo que dice y si se para, y si se para, volteate y, yo voy a empezar así, de fresco voy a empezar así, oye, una vaina que no ha salido, pero ya está pegando, tu sabes el maniático, un clásico, una vaina nueva, esto va a salir así, y el no está aquí, pero yo voy a poner mi salsa y canto mi pedazo, y a ustedes le van a juntar porque está toda, díganme esa vaina, a ver qué es lo que es con eso, a ver si le junto a ustedes, porque la salsa, el que no tenga esto se quedó, el que no entona también, y se lo dio, y se lo dio, Vamos allá, todo lo que damos. ¡Epa, compa! Me voy porque conmigo tú no quieres. Volenta es que me estoy buscando a otra. Jura que me derrobo en mis placeres. Que no le importe que ande con otras mujeres. ¡Ey, platicón! ¡Ey, platicón! Que le guste conmigo caminar, que si le digo para que me molesta, no hay nada, yo lo que estaba viviendo, eso te molesta, me voy porque conmigo tú no quieres, molesta, que me estoy buscando a otra, la que me derrobo y mi placer, tú me quieres para, para, y se me pasa, para, cuando tú te estás. Tú eres la paga, para, tú me tienes para, para, y se me pasa, para, cuando tú te paras, para, yo te quiero parar. A la cabiosa la paga, le dicen pepe, le dicen lazo, aunque de cales, le dicen mazo, me tienes por tu brazo, para, 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 tú me tienes para, para, y se me pasa, para, cuando tú te paras, para, tú eres la paga, para, tú me tienes para, para, y se me pasa, para, cuando tú te paras, para, yo te quiero parar. Oye, un poquito bacán, oye, oye, vamos a llegar a esta vaina, eh, dice así, oye, que Dios me libre del SIDA, pero que me dé mujeres por pila, ¿cómo que dice? Que Dios me libre del SIDA, pero que me dé mujeres por pila, ¿cómo que Dios me libre del SIDA, pero que me dé mujeres por pila, ¿cómo que Dios me libre del SIDA? Pero que me dé mujeres por pila, ¿qué es lo que tú quieres que te diga? Tú ves, ese es mi coro, porque yo soy maniático, tú sabes que la vaina es, triple X, los niños que se vayan, pues sí, dale también, te da una vaina bacana y por a ver qué es lo que 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 es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.